Con una sociedad para nada inclusiva a cuestas, quienes viven con una discapacidad auditiva pareciera que deben esforzarse el doble. Y es que a muchos se les dificulta llevar una vida exente de discriminación o dificultades. La mayoría de las veces son tratados como si tuvieran alguna discapacidad mental o como si no entendieran. Mediante nuestra interlocutora en el Día Internacional de los Sordos, son ellos mismos quienes nos cuentan cómo es su realidad. Cuando yo era más chico, se burlaban, me discriminaban, me decían que por ser sordo era tonto. La verdad es que no me importó eso y seguí avanzando, pensando en un futuro mejor. Yo me siento muy orgulloso de ser sordo. Algunas personas me miran y para los oyentes dicen, no, no, las personas sordas no me gustan. Nosotros luchamos por tener una igualdad, por acercarnos, que podemos comunicarnos. Nosotros podemos ser importantes igual que ellos y en un futuro queremos tener un liderazgo y poder tener la confianza de ir a un médico, de ir a policía y que las personas puedan comunicarse como nosotros en lengua de señas. Algunos me dicen que soy burro, el jefe se burla de mí y a mí la verdad no me gusta. Yo siento que es una falta de respeto por ser discapacitado, dice, y tener una sordera. No, yo me puedo comunicar, ya, yo le pido respeto, yo le pido respeto y que me respeten. Estos muchachos, como muchos otros, han tenido que abrirse paso en una sociedad exclusiva para oyentes. Desde pequeños fueron buscando la forma para ser entendidos y demostrar que están tan capacitados como cualquier persona. Antes muchos me decían, me insultaban, me decían, oye, tú no sabes escribir, tú no sabes nada, me decían muchas cosas, había una burla permanente, me decían que yo era tonto. Después yo mostré y entendieron que yo estaba bien, que yo era inteligente, porque yo obviamente terminé de estudiar, terminé mi liceo técnico profesional con mi carrera. Es muy difícil comunicarse porque no hay intérprete que nos puedan ayudar. Por ejemplo, justo comenzamos mejor para ir avanzando y tener intérprete. Nos ha salvado mucho el tema de la comunicación. En cuanto a la experiencia con las personas sordas, hemos ido avanzando, porque antes no había y era muy, muy difícil el tema de la comunicación, porque la ley no lo exigía. Ahora tenemos una ley que sí lo exige y ha ido mejorando. Clusio emplazan a las autoridades a fomentar aún más la inclusión para quienes viven con una discapacidad auditiva. Las autoridades, más unidad dice, más cultura, más participación, más funcionamiento, menos discriminación, más intérprete, más igualdad, más oportunidad, más actividades, más acceso. Y así un montón de cosas que nosotros queremos y podemos hacer. Nosotros podemos demostrar que podemos hacer. Soledad Arancibia es quien ayuda a comunicarnos con estas personas. Quien además es intérprete de lengua de señas hace más de ocho años en el noticiero de Iquique Televisión, único medio de comunicación inclusivo en la ciudad. Para ella, sus manos son el puente entre quienes pueden oír y los que no. Cree también que como país y ciudad aún estamos en pañales en temas de integración. Falta todavía, por ejemplo, en los servicios públicos falta, en los trabajos, lo que te decían los chicos antes, en los trabajos todavía se siente la discriminación. ¿Y tú crees que eso es de un país moderno, eso de un país inclusivo? No, estamos en pañales. ¿Por qué debemos marcarte en el asunto, Pati? Mira, yo creo que faltan proyectos, falta gobierno y también falta conciencia. Una realidad difícil es la que viven las personas sordas que a golpe de esfuerzo y trabajo han ido callando bocas que los discriminaron. Es por eso que uno de nuestros entrevistados invita a la comunidad a participar el día sábado de la actividad que se marca en el Día Internacional del Sordo. Para el día 30 de septiembre, que vamos a hacer una marcha del Día Internacional de las Personas Sordas, ¿ya? ¿Dónde la haremos? En alto auspicio, ¿ya? Es el día sábado. Ustedes están cordialmente invitados a participar de la marcha para que nos pueda apoyar con una camiseta de color blanco, ¿cierto? Para apoyarnos, pueden hacer una pancarta con un mensaje que ustedes quieran. Están cordialmente invitados. Están cordialmente invitados.